Las noticias más importantes del día las escuchas en la Radio Municipal. Esto es Noticias al Instante. 40 minutos pasaron de las 2 de la tarde y estamos en vivo aquí en la Radio Municipal en una transmisión especial porque se están entregando insumos para la radio y por eso les comentamos a los oyentes que estoy acompañada aquí en el estudio por el Secretario General, Cristian Rodríguez, y también por la Subsecretaría de Prensa y Comunicación, la Licenciada Anuelía Piñeiro. Bueno, buenos días, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por estos minutos. Y para comenzar, bueno, Licenciada Anuelía Piñeiro, qué importante no es recibir todos estos elementos, estos insumos que van a aportar distintas herramientas para sostener lo que es la calidad de la radio justamente y a su vez para llegar a más vecinos. Sí, totalmente. Hace muy poquitos días estuvimos aquí con el Intendente Andrés Watson, con todo el equipo de la Universidad Nacional de La Plata, comenzando unos nuevos talleres que, bueno, es una iniciativa, la verdad, histórica para el municipio que son a nivel universitario, que los da la radio municipal para todos los que son alumnos de Florencio Varela. Y bueno, para eso, para sostener toda la gran cantidad de actividades que tiene la radio municipal, necesitamos recursos, necesitamos insumos, tecnología, que obviamente llevar adelante, gracias a la decisión política tanto de Andrés, bueno, acá nuestro Secretario General, Cristian Rodríguez, también, que siempre nos acompaña. Hay una decisión atrás que no es solamente de relato de palabras, sino también se tiene que ver en recursos. Así que, bueno, en esta oportunidad estamos entregando recursos, materiales para la radio para seguir creciendo. Y Secretario, bueno, justamente lo que decía Noelia, ¿no? Qué importante estas, justamente estas herramientas, ¿no? Que va brindando el municipio, porque responde, ¿no? Justamente al trabajo, tanto del municipio como también del intendente, el doctor Andrés Watson, que como dijiste tú hace unos días aquí visitando también la radio, y que la radio es justamente esta posibilidad, ¿no? De escuchar al vecino, ¿no? Y de que también el vecino pueda hablar y comunicarse a través de la radio. Qué importante, ¿no? Que un municipio sea de ejemplo, ¿no? Para el resto también. Mira, tal cual, bien como lo dijiste. Las dos cuestiones. Primero, la decisión, como dijo Noelia, de nuestro intendente, Andrés Watson, que claramente que tiene que ver primero con los recursos que decís, que todos ustedes, todos nosotros necesitamos para llevar esta labor adelante, bueno, con Novia en la cabeza, con la directora de la radio, con ustedes, con los operadores, con cada uno de los empleados, en este caso municipales, pero de todas las áreas. En particular, hoy nos toca lo que es la radio, pero sí, esta decisión de brindarle los recursos para llevar a cabo esto que dijo Noelia recién, los talleres que estamos llevando, la radio a cada una de las actividades que cada una de las secretarías nos requiere, la radio está allí presente. Bueno, este fin de semana creo que tenemos lo que es el defensa solidario también. Sí, tenemos el defensa solidario. Vamos a estar participando, es decir, que no solamente con cuestiones que tienen que ver con lo municipal, sino con cuestiones institucionales de distintas instituciones, vale la redundancia, de acá del distrito. Y por supuesto, con esto que vos decís también, de esa herramienta que tiene que tener cada uno de ellos para que los vecinos nos puedan escuchar, para que cada vecino pueda interiorizarse, conocer de cada uno y todos los programas que desde el municipio estamos brindando para tratar de llevarle esa solución que el vecino necesita. Así que, contentos por esta iniciativa y bueno, acá estamos. La verdad que le agradecemos muchísimo por estos minutos, tanto a usted, Secretario General, Cristian Rodríguez, como Subsecretaria de Prensa, licenciada Noelia Piñeiro. Pero, antes de finalizar, bueno, hace un mes comenzamos justamente la programación nueva, ¿no?, de lo que es el 2023. Aquí en la radio, una amplia programación para todas las edades, para todos los estilos de música, de intereses, como también justamente lo que mencionaste hace unos minutos nada más, los talleres para la universidad, también para las escuelas secundarias. Bueno, ¿qué mensaje, licenciada, le gustaría dejar a los oyentes justamente que nos están escuchando y a todos los varelenses justamente en estos minutos? Bueno, que nos acompañen, que nos escuchen, porque la radio es de todos, es de Florencio Varela, es de los vecinos y para los vecinos tiene una programación que está pensada, obviamente, para segmentar los distintos horarios, los distintos gustos musicales, los distintos programas que tenemos. Pero bueno, que está pensado, ¿no?, y está hecho para que los vecinos nos escuchen, se enteren, sepan la gran cantidad de acciones, porque tenemos mucho para contar, mucho para mostrar, un montón de obras, que a veces hasta nosotros mismos nos olvidamos de todo lo que ya adelante el intendente. Y bueno, este es un espacio para mantenernos informados, un poco también pensando desde los varelenses para los varelenses, contando todo lo bueno que tenemos, tenemos muchas cosas positivas. El otro día estábamos hablando un poco también de eso con los estudiantes de la carrera de comunicación, porque tenemos que dejar de mirar un poco tanto los medios hegemónicos, los medios porteños, porque tienen una visión completamente a veces errada y malintencionada, ¿no?, de todo lo que es el conurbano. Yo creo que Varela tiene mucho para mostrar, mucho más cosas buenas que malas, que suceden en absolutamente todos los lugares, nadie está exento. Y que sigue creciendo también, ¿no?, nuestro distrito. Por supuesto, sí, tenemos mucho para mostrar, mucho para contar, mucho para ver también, así que los invito y los insto a eso. Entonces, como dijo la subsecretaria, licenciada Lilia Piñero, los invitamos a que siempre estén pendientes a la radio, como también a todas las novedades de nuestro distrito. Les agradecemos nuevamente por estos minutos con la radio municipal. Le comentamos a los oyentes que se acaban de entregar insumos para la radio, para que la radio siga creciendo y siga llegando a más vecinos. Muchísimas gracias por estos minutos, subsecretaria y también secretaria general. Y vos que nos estás escuchando, no te despedes de la radio municipal. Escuchaste las noticias más importantes del día.